muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos se encuentren muy pero muy bien el día de hoy empezamos cierto a hablar acerca de seguridad vial en realidad empezamos y terminamos porque este tema solamente dura el día viernes ya dice que elementos de seguridad activa y pasiva protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo como pueden ser el casco el calzado de protección o una vestimenta adecuada también conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos ya muy importante entonces esta unidad ya no es tan larga vamos a tratar de revisar la completa si no la revisamos completa siempre es bueno que ustedes lean todo el temario ya estoy con mi amigo aquí brandon giovanni ya cuéntame brandon si es tu primera clase que te conectas o no cuéntame si es que ya tienes hora para el examen municipal ya cuéntame esas dos cositas amigo mío ya entonces aquí recuerden que vamos a hablar de cascos de chaquetas de guantes etcétera lo primero que voy a explicar es a qué se refiere el enunciado a la seguridad pasiva y a la seguridad activa ya la seguridad pasiva es toda aquella seguridad cierto que está esperando a que pase el accidente para entrar en acción por eso se le llama pasiva porque está esperando para funcionar la seguridad activa es toda aquella que está tratando de evitar que pase un accidente ejemplos la seguridad pasiva el casco cierto y la seguridad activa por ejemplo los frenos ABS o los controles de estabilidad dice entonces que los motociclistas sin práctica en realidad los motociclistas sin práctica en mayor medida pero todos los motociclistas cierto pueden verse envueltos con facilidad de situaciones riesgosas por ello y en todo momento usted siempre deberá en el punto uno debe utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva en el punto dos debe conducir siempre a la defensiva en el punto tres debe tomar especial atención a lo que sucede en su entorno y en el punto cuatro siempre debe asegurarse de ver y ser visto en todo momento ya muy importante estos puntos que vamos a detallar a detallar ahora enseguida no dice entre el viernes pasado igual tengo hora el 14 allá perfecto brandon es el único día que puedo entrar por el horario de la pega pero igual he visto las clases grabadas a que bueno brandon me alegro mucho que hayan visto las clases grabadas yo sé que hay veces en que los alumnos no se pueden conectar a esta hora pero se conectan más tardecito ya que bueno amigo brandon entonces tenemos el casco cierto no tenemos vamos a describir primero esta parte de acá dice uno utilizar correctamente el elemento de seguridad pasiva ya sea casco ya sea guante chaqueta pantalones zapatos no saco nada con andar por ejemplo con los zapatos desabrochados porque si tengo un accidente se me van a salir ya zapatos bien abrochados que correspondan a mi perdón zapatos bien abrochados que correspondan a mi talla ya además conducir siempre bueno eso es un ejemplo ya también los cascos deben ser de mi talla todo tiene que ser de mi talla en realidad el casco debe estar bien puesto bien abrochado etcétera ya la chaqueta debe ir con el cierre cerrado todos esos detalles que son obvios pero que muchas veces muchas muchas veces las pasamos por alto entonces utilizar correctamente el elemento de seguridad pasiva después dice que conducir siempre a la defensiva qué significa eso significa que yo cuando conduzco a la defensiva estoy tomando en consideración que pueden pasar algunas cosas indeseadas como por ejemplo que se me atraviesa un auto que se me atraviesa un peatón etcétera y conducir a la defensiva significa que voy tomando las precauciones disculpe me está atacando morfeo pero así mal ya ahora sí conducir a la defensiva entonces es conducir tomando las precauciones para que en caso de que algo inesperado pase yo tener algún tipo de tiempo de reacción en el punto 3 me dice tomar especial atención a lo que sucede en su entorno en el punto 4 me dice asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento queridos amigos es muy muy importante después dice cierto habla acerca del casco protector ya el casco protector debemos entender que es un elemento de seguridad cierto pero aparte de eso es totalmente obligatorio y es muy importante una de las de los accesorios o el accesorio más representativo de los motociclistas en la actualidad es su casco ya porque al menos de la inmensa mayoría de países cierto ya que tienen algún tipo de normativa vial los cascos son en muchos muchos países no sé si en la mayoría o no pero en muchos muchos países los cascos son totalmente obligatorios ya y ya no puedo andar en la calle en moto sin mi respectivo casco es importante cierto que me ponga el casco no para cumplir con la ley sino que entendiendo que el casco podría llevarme a salvar cierto o a minimizar las lesiones después de un accidente ya entonces ahí mucho ojo con eso queridos amigos entonces recuerden que esto es lo mismo que también lo hablamos ayer si no me equivoco es lo mismo que para el conductor que para la compañía ya a los dos se les pide exactamente lo mismo dice que este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en el caso de siniestro incluso a bajas velocidades para garantizar su eficacia los cascos de seguridad deberán estar certificados que significa que el casco esté certificado no cualquier cosa que parezca un casco me va a servir no cualquier cosa que me pueda poner en la cabeza me va a servir ya los cascos deben estar certificados y de qué forma o cómo identifico la certificación que deberían tener deberían tener una certificación de tipo ese ya de tipo o mejor aún de tipo SNIL o de tipo FIM ya los cascos con certificación FIM ya que de la federación internacional internacional de motociclismo normalmente son los más caros ya de materiales muchas veces muy selectos etcétera ya pero al menos desde mi punto de vista con que ya tenga una S ya S E ya tenemos un ya tenemos un casco mediatamente decente que va a cumplir con la seguridad ya hay hay una normativa asociada a la S cierto es decir como que son varias versiones obviamente siempre las versiones las últimas versiones van a así que los invito ahí a poner de su parte y empezar a buscar las certificaciones que existen para los distintos tipos de casco para que ustedes también vayan tomando participación en su seguridad ya la seguridad queridos amigos es realmente importante y depende mucho de estar averiguando de estar actualizándose con con las normativas y con el tiempo que va pasando cierto lo que en un momento era muy seguro en otro momento se volvió ya no tan seguro porque fueron saliendo por ejemplo nuevas tecnologías nuevos estudios etcétera ya entonces es importante que nosotros podamos ser activos en la búsqueda de lo que mejor nos puede resultar a nosotros dado nuestro presupuesto dado nuestro como decirlo nuestras necesidades personales ya no siempre es necesario no siempre es necesario gastar una inmensa cantidad de dinero para poder obtener un casco seguro o un equipamiento seguro si hablamos de comprar todo el equipamiento de una sola vez siempre va a salir una cifra más o menos abultada ya pero dentro a lo que voy yo es que no porque el casco valga un millón de pesos va a ofrecer más seguridad que uno que vale 150 mil pesos ya a veces lo que más se paga son la popularidad obviamente del casco de la marca los tipos de materiales distintos cierto a lo mejor más livianos a lo mejor que hacen menos ruido que son más suaves etcétera pero no necesariamente que protegen más o menos ya para yo saber que me protege basta con que el casco que yo voy a comprar esté con sus debidas certificaciones queridos amigos ya entonces me dice que los cascos cierto debe llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante deben tener la marca el modelo y el origen qué significa eso significa que debo tener cierto un una etiqueta debajo del acolchado del casco mi señora me traje un café porque me estoy quedando dormido disculpa espero que se me pase esto el bostezo oye quiero saludar ya que hice una pausa quiero saludar a una persona que entró recién ana pizarro me parece que ana se había conectado antes no estoy seguro cuéntame ana si te habías conectado antes y recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas ahí puedes saludar despedirte contarme de dónde eres si tienes o no tienes tu hora ya para el examen ya así que un saludo para ti ana ya entonces iba en la parte de la etiqueta ya los cascos deben llevar entonces bajo el acolchado en la parte obviamente dura ya que parece ser como de pluma vid así es como un pluma vid de alta densidad el que está formado el casco ya ahí va pegado una etiqueta por ejemplo el casco que tengo yo trae una etiqueta o sea trae dos etiquetas una en un idioma y la otra en otro idioma ya y ahí entre otras cosas aparte de la marca modelo origen talla cierto y las normas que cumple voy a encontrar la fecha de fabricación del casco ya hay un casco que a mí siempre me ha gustado harto no voy a dar nombre ni nada pero hay un casco que a mí siempre me ha gustado harto y que todavía me metí una página que no me metí hace tiempo y resulta que el casco estaba con un descuento pero muy 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 bueno ya obviamente yo pregunté qué año de fabricación tenía el casco el casco tenía años de fabricación dos mil diecinueve ya y se supone que un casco el ideal es que sea utilizado dentro de los primeros cinco años desde que fue fabricado ya dependiendo el casco ya los más básicos por lo menos son cinco años si tengo un casco de otros tipos de materiales como por ejemplo fibra de carbono cierto y materiales así un poquito más refinados voy a tener un poquito más creo que son siete o ocho años para los cascos que son un poquito más refinados entre comillas pero es importante entender que si voy a comprar un casco que está en oferta y me están vendiendo un casco que fue fabricado hace más de cinco años en realidad deberían regalarme ese casco ya o sea no sé si regalármelo pero 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 a lo que voy yo es que desde mi punto de vista no me conviene comprarme un casco que fue fabricado hace muchos años atrás ya porque porque se entiende que los materiales de los cascos se van degradando en el tiempo y que después más o menos de los cinco años ya no me van a proteger de la misma forma ya y uno o sea por lo menos yo y todo todo yo creo que deberíamos pensar de la misma forma nos deberíamos comprar el casco para que nos proteja ya ese debería ser el fin del casco muchas veces buscamos cascos que nos veamos bien que nos guste que nos guste el color que nos guste el diseño etcétera ya pero lo cierto es que debemos comprar un casco cierto que nos proteja ya ya entonces tenemos claro el tema de la etiqueta después tenemos más abajo cierto tipos de cascos independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara ya a que nos referimos ahí a que tenemos distintos tipos de cascos mira aquí tengo un casco integral un casco modular que nosotros acá en Chile tendemos a llamarle casco abatible ya y tenemos un casco de motocross este casco o estos tipos de casco diría yo que son de los más usados en la vía pública actualmente sin embargo el más recomendable por mucho aquí aquí es solo el casco integral porque el casco integral ofrece una mejor protección cierto para empezar no me permite que yo lleve el mentón cierto sin protección este sí lo permite además tiene un una pantalla cierto que me protege la cara y acá este que está acá tiene el problema de comillas cierto de que no tiene esta pantalla que está acá o esta mica ya aquí me queda descubierta aunque yo use este casco con antiparras me va a quedar descubierta la nariz ya y aquí me queda descubierta toda la cara los accidentes no nos preguntan cómo queremos que pasen ya o los siniestros como se dice ahora el siniestro cuando ocurre ocurre y queda cierto la escoba al tiro ya entonces es importante estar siempre preparado lo mejor posible en caso de un accidente de un siniestro etcétera de una caída el casco integral es el que siempre me va a proteger mejor se han fijado que acá hay cascos que a veces acá tienen una especie de alerón son como así para allá y así para acá ya a veces en algunos casos esos alerones esos adornos por decirlo así que llevan en la parte trasera inclusive no sé si en todo pero hay un casco en los que eso funciona como una palanca cuando te caes y chocas con algo cierto y puede hacer que se te doble el cuello ya entonces ojo ahí con eso cuando compren un casco les recomiendo leer todas las instrucciones porque también en algunos casos los cascos vienen con algunos accesorios que ni siquiera sirven para proteger nada por ejemplo hay otros cascos que te dan una máscara que se pone y el casco si tú lees las instrucciones del casco te va a dar las indicaciones de que esa máscara en realidad es solamente decorativa y no es un elemento que permita la protección de la cara del motociclista que quiere decir que si tú chocas con la máscara puesta cierto del casco de igual forma vas a recibir daños en tu cara ya entonces siempre trata de elegir el casco según la seguridad real que ofrece y no lo que parece sino lo que realmente es entonces tenemos cascos integrales cascos modulares cascos de motocross pero el que es más recomendable siempre va a ser este casco amarillo que está acá dice que debo tomar el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso de casco tanto por parte del conductor como por parte del acompañante vienen aquí en este casco siempre les digo que este casco yo personalmente no lo conozco ya pero de solo verlo la impresión que me da que puede ser verdadera o no porque insisto no conozco el casco es que es un casco bien llamativo bien bonito pero esto que está acá a mí me da la impresión que es una especie de máscara solamente ya una especie de embellecedor como les hablé anteriormente no se ve como que estuviera construido firmemente un material cierto resistente etcétera de hecho se ve como si esto y esto simplemente estuviera puesto sobre el casco y que en realidad el casco fuera un casco estilo bober cierto que va solamente por acá cierto por aquí y por acá sube ya entonces otra cosa que yo veo de este casco es que probablemente no lo sé porque no lo he probado pero lo que me puedo imaginar desde este punto de vista es que estos hoyitos que tiene para mirar quizás restrinjan mi margen de visión en comparación a una visera completa grande transparente ya déjenme leer creo que me llegaron unos mensajitos Ana Pizarro dice hola soy de la comunidad de Conchali tengo el examen el lunes ya es primera vez que ingreso a su curso pero veo sus videos por youtube tengo el lunes mi prueba teórica ya perfecto que espero Ana que te vaya muy bien y espero que te hayan gustado los videos cierto que están en youtube te recomiendo hacer la mayor cantidad de test posibles de aquí hasta que termines cierto tu hasta que apruebes digamos tu examen ya te comento que si uno hiciera si uno pudiera hacer 100 test ya así a conciencia responder 100 test de 35 preguntas probablemente cuando lleguemos al test 80 más o menos ya no nos estaríamos equivocando en nada ya por lo tanto para ti y para todos los que están escuchando que están preparando su examen teórico les recomiendo 100% hacer muchísimos test la meta es hacer 100 test ya así que eso les mando un abrazo a mi gana y harta energía para que te pueda ir súper bien yo viví como 3 o 4 años ahí en en Conchalí en la avenida nueva central en los departamentos no sé en qué parte de Conchalí viví ahora vivo en Buin pero viví harto tiempo ahí en Conchalí ya entonces ya entonces ahí hay un problema Ana ahí hay un problema trata de que cuando tú te equivocas anotar todas las preguntas en las que te equivocas y buscarle la lógica de cómo era ya entonces trata de hacer los test pero hacerlo más calmada más a conciencia y como te digo ir anotando todas las preguntas en las que te equivocas estudiarte esas mismas preguntas y ahí seguir con el siguiente test ya es importante no hacer el test así como por hacerlo sino que hacerlo y ir anotando en lo que me voy equivocando y tratar de entender por qué me equivoqué ya entonces terminando de hablar de este gasquito que aparece acá en la imagen en la en nuestro de Mario les quiero decir que no elijan un casco por lo bonito que se ve porque les gusta por el diseño elijanlo porque realmente los va a proteger respaldado en las normativas ya hay una página también que a mí me sirve no quizás no 100% pero igual siempre la consulto es una página que se llama Sharp Helmet ya si ustedes ponen si ustedes ponen S H A R P Helmet H E L M E T Helmet como casco en inglés ya les va a aparecer una página eh que pone a prueba los cascos y les da unas calificaciones en estrellas si el casco es muy inseguro te va a dar cero estrellas y si el casco es muy seguro te va a dar cinco estrellas ya dice que es importante mencionar que el casco que utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica o viscera incorporada que proteja sus eyes sus ojos ya buena ventilación para no empañar la mica ya tamaño adecuado de modo que le quede bien ajustado recuerden el casco debe quedar apretado ya pero que no le parezca desagradable y que no le lastime es decir que no te produzca dolor ya una cosa es la presión que está muy bien y otra cosa es el dolor que no está tan bien ya incluso después de viajes largos ya esperemos un segundo gracias ya entonces tamaño adecuado ya el tamaño adecuado no significa que me quede súper cómodo cuando recién me lo compren ya la verdad la verdad la verdad es que cuando recién se lo compren probablemente les va a quedar apretado muy apretado pero como toda cosa cierto como los zapatos por ejemplo cuando lo empezamos a usar al principio a veces sentimos que son un poquito apretados pero si después los vamos usando 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 empiezan a ceder y empiezan a ajustarse al pie y después nos quedan como un guante así nos tiene que quedar el casco como un guante ya dice para escoger una talla adecuada sigan las siguientes recomendaciones y aquí les recomiendo que les sacan una fotito a esta parte cierto para que la guarden para cuando tengan que comprar un casco ya dice que para escoger una talla adecuada sigan las siguientes recomendaciones uno agarre las cintas de la villa con cada mano pongas el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo ya cuando yo voy y pido un casco para probármelo me lo van a pasar cierto y yo cuando me lo vaya a poner debo como pensar como que debo sentir que el casco es muy estrecho muy chico ya si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a oh que bonito ya pero escúchame estoy trabajando estoy trabajando espérame un poquito ya después vienes jaja anda con tu hermano no ya espérame entonces calladito disculpen tengo un comercial espérame un poquito hija ajá ya si después jugamos con eso ya ya disculpen que estoy así hija hija denme un segundo por favor no puedo controlar a mi hija que está aquí al lado bien ya vamos a dejar si disculpen pero mi hija vino aquí a revolver el gallinero ya entonces cuando yo me voy a probar el casco recién necesariamente tengo que sentir esta sensación media claustrofóbica si yo llego y me pongo un casco así y me entra de una significa que ese casco es demasiado grande para mi tiene que hacer un poquito de resistencia el casco para entrar en el punto 2 dice que cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado esa es la palabra clave demasiado que apriete está bien si le provoca dolor no presión dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal la espuma que queda aquí ¿cierto? presione los pómulos ya que el uso sudor y presión del viento hacen que se deforma y pierda su consistencia ¿ya? con el tiempo el casco por dentro su esponja su espuma va a ir cediendo y se va a ir adaptando a su cabeza por eso es importante que al principio quede apretada para que pase eso y para que el casco después le quede súper bien en el punto 3 dice que si no ajusta compruebe que no quede suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera si ingresa con facilidad puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida siempre cuando hablamos de cambiar a otra medida puede significar que es otra medida o otro modelo de casco porque no todos los cascos son para todas las cabezas hay cabezas con forma de huevo hay cabezas alargadas hay cabezas un poco más chatas etcétera no sé cómo explicar las formas de las cabezas por eso dije eso pero ustedes me entienden ¿ya? entonces a veces el modelo de casco que a nosotros nos gusta no le sirve a nuestra cabeza y tenemos que buscar explorar otro tipo de casco que a lo mejor le calce mejor a mi cabeza ¿ya? en el punto 3 dice que si no ajusta es decir que si yo no siento que el casco me queda apretado ¿ya? pero me pongo otro casco a lo mejor y me queda me produce dolor ¿ya? en la tolerancia que puede tener el casco digamos de soltura es que yo le meta un dedo por aquí y el dedo entre pero entre apretado ¿ya? o en su defecto ¿cierto? que no entre el dedo que a lo mejor me puede quedar no apretado pero yo trato de meter un dedo entre mi cabeza y el casco y no entre ¿ya? o que entre apretado ahí todavía estaría bien ¿ya? si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco el casco se pone se abre la mica y se meten los lentes ¿ya? los lentes van a realizar o sea los lentes podrían ¿cierto? funcionar súper bien con el casco o puede ser que nuestros lentes o las patas de los lentes de repente son muy grandes lentes muy anchos y que nos cause problemas para tener puesto el casco con los lentes ¿ya? la verdad que ahí lo que yo normalmente recomiendo es que cambien el lente ya cambien el marco del lente porque puede ser que el lente sea el que no es tan compatible como para usarlo con un caso un lente relativamente sencillo normal casi siempre funciona bien con el casco porque el casco acá en estas partes ¿cierto? lleva esponja entonces se adaptan bien en el punto 4 me dice verifique que el casco esté bien unido a la cabeza con las manos mueva el casco de forma alternada tratando de mantener la vista al frente el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas toma el casco entonces y muevo para allá muevo para acá muevo para allá y la cabeza tiene que seguir al casco si hay una holgura que permita que el casco gire ese casco es inapropiado para mí ¿ya? 5 amarre la hebilla y ajuste su medida de tal forma que le quede suelta y no le ahogue si no conoce la hebilla que está probando pide ayuda para abrochar de manera correcta ¿qué significa eso? significa que a veces las hebillas de los cascos son un poquito difíciles de abrochar ¿ya? hay dos hebillas que son las más populares en el mercado ¿ya? la primera hebilla es una hebilla doble D o doble anillo que es por excelencia la hebilla más segura que vamos a encontrar ¿ya? es la hebilla que se usa por ejemplo en la competición ¿ya? en MotoGP etcétera o en MotoGP ¿ya? que suena mejor etcétera ¿ya? pero ¿cuál es el problema de esa hebilla? que a pesar de ser muy segura el problema es que es un poco lenta para abrochar ¿ya? porque hay que pasar para allá después hay que pasar para acá ¿cierto? hay que tirar después hay que enganchar etcétera ¿ya? es un poco lento hay otra hebilla que se llama hebilla micrométrica que es como un mecanismo ¿cierto? un alojamiento que recibe una punta dentada entonces simplemente nosotros lo que hacemos es esto metemos la punta y este va haciendo clac 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 y cuando queremos tirar no sale de vuelta ¿ya? para que salga hay que apretar un botón y va a salir ¿ya? eh esa hebilla micrométrica se utiliza en muchos cascos ¿ya? no se considera tan segura como la doble D pero dependiendo lo que haga es la hebilla que yo voy a escoger ¿ya? ¿por qué? porque a lo mejor si yo tengo que subirme 10 veces a la moto 20 veces al día a la moto la doble D va a hacer que ni siquiera me la broche ¿ya? porque voy a perder demasiado tiempo etc en cambio la micrométrica al poder agarrar acá el clac al tiro va a ser más rápido ¿cierto? y para sacarlo lo mismo y a lo mejor me va a convenir más si es que yo soy por ejemplo un trabajador de delivery o una persona que se pone y se saca el casco muchas veces al día entonces eso también hay que ver qué es lo que necesitamos qué es lo que queremos qué nos conviene más a nuestra forma de vida ¿ya? 6 con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salgue no se salga agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de casco manos acá tómalo de aquí de atrás y trata de arrastrarlo hacia adelante si el casco se llegara a salir o algo hicimos mal de los pasos anteriores o la forma nuevamente del casco no es la adecuada para mi cabeza ¿ya? cosa importante es que tomemos en cuenta en esta foto que está aquí abajo cuántas medidas de casco hay ¿ya? desde la XXXS hasta la XXXL ¿ya? esto significa que la para la inmensa mayoría de cabezas del mundo hay un casco adecuado ¿ya? pero sí hay que tomarse el tiempo de averiguar de tener paciencia de ser flexible ¿cierto? para poder escoger la talla adecuada a mi cabeza de esta forma puedo tener una idea más o menos de qué talla necesito pero desde mi punto de vista siempre es necesario probarte el casco antes de comprar ¿ya? así que no recomiendo por ningún motivo comprar cascos por internet a no ser que yo ya me haya probado esa talla en ese casco ¿cierto? en ese modelo en esa marca y la pida obviamente porque ya estoy seguro que esa talla ese modelo esa marca me va a quedar bien entonces ahí reducimos mucho la incertidumbre pero pero ojo que lo ideal siempre es que me pruebe el casco siempre porque inclusive entre una partida de casco y otra partida de casco puede haber una pequeña diferencia que haga una gran diferencia en mi cabeza ¿ya? 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 importante dice que el casco posea orificio de ventilación para quitar el vaho cuando circula de mayor cuando circula a mayor velocidad debemos evitar colocarnos cascos en mal estado un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior asegúrese de que el casco malo sea destruido los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales ¿ya? entonces ojo los reflectantes de color blanco muchas veces vienen en los cascos cuando son nuevos ¿ya? recuerden que en la actualidad los cascos también deben poseer un código QR ¿cierto? para verificar que este casco es un casco certificado ¿ya? así que si se compran un casco ahora vean ese tema ¿ya? el mío no lo tiene pero es porque mi casco ya tiene un buen tiempo y ya pronto lo voy a tener que cambiar y fijarme en eso ¿ya? recuerden que también aparte del casco es exigencia ¿cierto? contar con guantes que sean resistentes al roce guantes de motociclistas guantes que idealmente que idealmente ya quizás no lo dice la normativa pero yo les recomiendo que siempre se compren guantes que cubran hasta acá hasta la muñeca para que este huesito que es sobresaliente quede lo más protegido posible porque si no al primer raspón llegamos aquí al hueso al tiro y una lesión bien dolorosa usar zapatos que oculte el tobillo lo mismo el tobillo es como este huesito pero en el pie ¿ya? lo mismo ¿por qué? porque los tobillos siempre sufren mucho cuando no los tengo bien protegidos ¿ya? y también son lesiones que duelen harto y que se pueden complicar así que protégete los tobillos querido amigo querida amiga cuando circula a velocidades mayores a 80 km por hora eso es lo que dice acá el temario pero yo les digo que siempre 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 usen ropa que cubre brazos y piernas usen ropa de motociclista hay una gran diferencia entre la ropa de motociclista y la ropa de calle ¿ya? la ropa de motociclista sea textil o sea cuero va a aguantar muchísimo más que cualquier jeans o que cualquier ropa de calle ¿cierto? existe algo que se llama denier ¿ya? los denier son la entre comillas no es que sea la calidad de la de la tela pero es la cantidad de hilos que tiene ¿ya? entre más hilos tiene más resistente va a ser ¿ya? la ropa de motociclista se hace con una alta cantidad de deniers ¿ya? esa es como la diferencia que hay entre una tela y otra cuando hablamos de motociclismo ¿ya? también hay telas especiales ¿cierto? que tienen que tienen distintos materiales entre medio y que van a hacer que cuando tú te caigas se rompa o se raspe el pantalón de moto no así tu cuero ¿ya? tu piel entonces yo prefiero que se me raje la chaqueta a que se me raje un brazo ¿ya? así que ojo con ello yo he visto motociclistas que tienen pelado hasta acá hasta la axila ¿por qué? porque van andando en moto ¿cierto? con una polera sin manga en verano se caen se arrastran ¿cierto? y queda todo esto pelado imagínate lo que duele que sane eso ¿ya? y aunque sean dos días se van a ser dos días del terror ¿ya? y después varios días más con las costras varios días más que se te puede infectar etcétera no es tan simple protégete siempre de las caídas vístete para caer ¿ya? no para verte bien con respecto a la protección ocular dice que puede usar lentes pero no de vidrio queridos amigos un abrazo a todos ustedes espero que les haya gustado la clase para todos los que están viendo esta grabación en horarios extremos después del trabajo temprano en la mañana que van en la micro echándole el ojito para prepararse bien para su examen les mando un abrazo les mando ánimo y les mando todo mi respeto ¿ya? cuídense que les vaya bien yo soy Ricardo Cornejo esto es PracticaTest.cl y nos estamos viendo nuevamente el próximo día lunes chau chau